¡Oh! ¡Roddy! ¡Ya está! ¡Es exactamente lo que quería! ¡Roddy parece triste! ¿Por qué no le das un juguete, le pones ropita, le das un premio o le haces una foto para alegrarle? ¡Vamos a sacar las fotos! ¡El yuhuu! ¡Es exactamente... ¡Di patata! ¡Vaya! ¡Yuhuu! ¡Es exactamente el premio que quería! ¡Yuhuu! ¡Es exactamente lo que quería! ¡Uno de los cachorritos necesita atención! ¿Y si vas a visitarle? ¡Sigue dándole cuenta para una sorpresa especial! ¡Increíble! ¡Ahora Roddy está muy feliz! ¡Increíble! ¡Gracias por hacer feliz a Roddy!